Oye, yo soy Sadie la niña Me dijeron que de un mal de amores uno no se muere Pero yo muerto en todos los recuerdos que viví contigo Como le explico yo a mi corazón de que ya no me quieres Y que fui esclava de unos besos mal correspondidos De cama en cama, mira que te busqué De cama en cama, pero no te encontré De cama en cama, de piel en piel Ay, tú fuiste un fracaso, ay, que quedó en el ayer Y nada, no queda nada contigo Yo que te lo di todo y tú jugaste conmigo Nada, no queda nada contigo Porque lo hiciste mal todo, fue tiempo perdido En la ruleta del amor aposté a quererte y todo lo perdí Pero no me arrepiento porque lo malo lo aprendí de ti A no meterme donde no se debe a que las palabras se las lleve el viento Que existe gente en este mundo sin corazón y sin sentimiento Y ahora no queda nada, y ahora no busco nada Porque me di cuenta Porque lo que empieza se acaba y nada, no queda nada contigo Yo que te lo di todo y tú jugaste conmigo Nada, no queda nada contigo Porque lo hiciste mal todo, fue tiempo perdido Si no me quisiste cuando yo te quise, ahora te vas Fueron muchas las noches que lloré para virar pa' atrás Aparentemente Ahora la mala soy yo Pero no hubo boca que no habló Ay, que Dios no castigó Y ahora me gritan mala Y ahora me dicen mala Porque tengo a otro en mi cama Que me dio lo que no me dabas Mala no Yo soy malísima Pero como Dios hay que mandarla a hacer Porque yo la tiro riquísima Mala no Yo soy malísima Pero como Dios hay que mandarla a hacer Porque yo la tiro riquísima Y nada, no queda nada contigo Yo que te lo di todo y tú jugaste conmigo Nada, no queda nada contigo Porque lo hiciste mal todo, fue tiempo perdido Oye Jerry, vete y dile a Vitico Que la mala soy yo La única que lo hace rico Que la mala soy yo Que la mala soy yo Que la mala Gracias por ver el video.